Él ha dicho, yo quiero que haya una continuidad del proyecto. Y yo creo que a México le conviene que haya una continuidad de la cuarta transformación. Y que haya una continuidad no quiere decir que se hagan las cosas exactamente igual como se están haciendo ahorita. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Pues porque cada quien gobierna de manera distinta. Lo que sí tiene que haber es una continuidad en temas fundamentales. Primero, que sigamos combatiendo la corrupción. Segundo, que siga habiendo un gobierno austero. Y cuando decimos austero no es de que no invierta en el desarrollo, sino de que no haya gastos al interior del gobierno excesivos. Un gobierno que realmente trabaje para seguir bajando esta gran desigualdad que hay en el país. Un gobierno que siga diciendo hay que pagar impuestos. Un gobierno que no regrese a pagarle a algunos medios de comunicación para que no les peguen, para que no hablen mal del gobierno. Un gobierno que siga invirtiendo en el desarrollo social, que siga peleando porque, por ejemplo, los bienes que nos da la naturaleza sigan siendo de todos los mexicanos. En eso no puede haber cambio. ¿Hay cosas que se pueden profundizar a lo que está haciendo este gobierno? Por supuesto que sí. ¿Hay cosas que pueden profundizarse para que este gobierno dé un paso y demos un segundo, un tercer paso e ir mejorando las condiciones, por ejemplo, del campo? Claro que sí. Por ejemplo, este debate que hay de las energías limpias. Bueno, sin perder, obviamente, el desarrollo de la utilización del petróleo, que es un recurso natural que tenemos, que es fundamental para el país. Lo tenemos que seguir aprovechando, pero eso no quiere decir que no podamos seguir avanzando en energías limpias. No para el negocio de unos cuantos y mucho menos de empresas españolas, pero sí para el desarrollo del país, por poner dos ejemplos. Entonces, tenemos que seguir con la transformación con cambios. Ese sería el tema.